Muy bien señores, pues hoy les traigo este transmisor de video para FPV de la marca Floreon Es el Floreon FT-01, cortesía de Gearbest y van a poder encontrarlo abajo en la descripción Y bueno, ¿qué tiene este transmisor de señal de video con respecto a otros? Bueno, que podemos configurarlo para que emita 600mW de poder o 25mW de poder Entonces vamos a poder utilizarlo en carreras o cuando estamos solos allá afuera Y queremos ir un poco más lejos detrás de árboles, etc. Podemos aumentar el poder de transmisión de este pequeño transmisor con la ayuda de este botoncito de acá Tiene un pequeño display que nos va a indicar cuál es el poder que estamos seleccionando, el canal y la frecuencia Otra cosa que tiene este pequeño transmisor de video es que es de 48 canales Entonces nos va a dar más opciones para poder elegir un canal y no encimarnos en el canal del otro Además cuenta con una salida de 5V, un VS de 5V para que tal vez aquí conectemos nuestra cámara sin hacer uso de un VS Y además acepta baterías desde 2 a 6 celdas Entonces está súper interesante este transmisor de video Lo único malo que le veo al transmisor es que únicamente podemos conseguirlo con RPSMA Si queremos utilizar SMA, es decir, sin esta pequeña puntita, pues no lo vamos a encontrar Lo podemos encontrar con el conector de la antena en L y también lo podemos conseguir con el conector en recto Entonces me parece que es una muy buena opción para cuando competimos y para el uso diario Porque podemos cambiar el poder Tenemos 48 canales y la salida de 5V es súper súper importante Este es un transmisor de mejor calidad que otros transmisores que hay allá afuera Entonces no hay ningún problema en que conectemos este transmisor directamente a la batería Así que si no tienen un VS de 12V por ejemplo, no importa, pueden conectarlo directo hasta 6 celdas sin ningún problema Viene con su cable conector para conectarlo a la cámara, a nuestro OSD, a la corriente, etc Y también incluye una antena que en realidad no sé por qué se molestan en seguir metiendo estas antenas Porque pues bueno, no son muy prácticas para FPV Por lo menos en los drones de carrera Recuerden que cuando utilicen sus transmisores de video Siempre, siempre, siempre conecten la antena antes de conectarlos a la corriente Y pues bueno, es muy fácil utilizar este transmisor Si presionamos una vez el botón, vamos a ir cambiando el canal Si lo presionamos por 3 segundos, va a cambiar la frecuencia Y si lo presionamos por 5 segundos, vamos a ver una H o una L Que nos van a indicar si estamos en High, o sea en 600mW O en Low, una L de 25mW Entonces es bastante sencillo de utilizar con un simple botón y la ayuda de nuestro LCD Este transmisor de video lo voy a colocar en el QABR 210 Que ya les mostré y que seguramente van a encontrar acá arriba Y ahí es en donde les voy a mostrar cómo es que funciona este pequeño transmisor de video Entonces suscríbanse para que no se pierdan cuando arme este quad Y si ya está armado, seguramente también lo van a poder encontrar aquí arriba Y abajo en la descripción Recuerden que esto es Dronepedia Y nos vemos en la próxima Cuando arme todo esto ¡Gracias!